Hablamos ahora de ciclismo, Sergio Luis Henao venció hoy en el Tour de Polonia y asumió el liderato de la competencia. Este ciclista se impuso en la sexta etapa del Tour de Polonia y empató en la general con el italiano Diego Ulisse. Henao del equipo Sky remató a dos kilómetros del final en la etapa reina que contó con un recorrido de 174 kilómetros. Mañana se disputará la última etapa, una contrarreloj individual de 25 kilómetros que comenzará y finalizará en la ciudad de Cracovia, donde por supuesto Henao aspira a quedarse con el título. En Bogotá estamos en modo festival de verano. La anterior sección fue patrocinada por el Festival de Verano de Bogotá.